Hola, soy Pilar, vuestra profesora. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hacer una clase histórica. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de la dinastía borbónica en lo referente a la sucesión a la corona española. Aquí tenéis todo un árbol genealógico que vamos a ir desgranando poquito a poco para que tengáis más claro quiénes fueron cada uno de nuestros reyes borbones. Comenzamos con el monarca Felipe V. Es el primer monarca de la dinastía borbón en España. Es francés, era francés y descendiente del rey sol de Luis XIV. Él quería implantar una norma similar a la ley sálica que era la que regía en aquellos momentos en Francia. Por esta ley sálica solamente podían acceder al trono los varones. Por eso el 10 de mayo de 1713 en Cortes se aprobó el autoacordado o nuevo reglamento que también se conocería posteriormente como ley de sucesión fundamental. Felipe V como condición tuvo que renunciar al trono francés. ¿Para qué? Para poner fin a la guerra de secesión española y para poder mantener sus derechos al trono español. ¿Qué significaba esta ley de sucesión fundamental? En primer lugar tenemos que saber que no se llamaba ley sálica la que tuvimos en nuestro país en España sino que fue autoacordado o ley de sucesión fundamental pero por su paralelismo se equiparó a la ley sálica. Las mujeres tampoco podían reinar salvo una excepción que no hubiese herederos varones en la línea principal o lateral. Eso sí, si había algún heredero varón tendría preferencia sobre las mujeres. Felipe V se casó dos veces. De su primer matrimonio con María Luisa de Saboya nacerían Luis y Fernando. Ambos llegaron a reinar, llegaron al trono. De su segundo matrimonio nació Carlos III que también fue coronado. Carlos III muere y deja paso a su hijo Carlos IV. Carlos IV quiso convocar cortes de una forma muy rápida, muy acelerada para que su hijo Fernando a la edad de cinco años jurase como heredero y príncipe de Asturias. ¿Qué ocurría? ¿Qué circunstancias rodeaban a Carlos IV? Bueno, de todos sus hijos varones habían fallecido todos excepto Fernando y Carlos. Su hija Carlota Joaquina se había casado con el heredero de la corona de Portugal y Carlos IV temía que este heredero a la corona de Portugal quisiese también reclamar la corona española. Además existía una condición que nunca se había impuesto en práctica pero sí que había posibilidad de que se hiciese de que todos los reyes que accediesen al trono español hubiesen nacido y hubiesen sido criados en España. Carlos IV era de Nápoles por lo tanto tenía miedo por eso hizo jurar tan rápidamente a su hijo Fernando como ya os he dicho a la temprana edad de cinco años. Carlos IV por eso también quiso derogar el auto acordado y volver a la norma anterior que ya venía de las siete partidas de Alfonso X el Sabio. Concretamente teníamos recogida la sucesión en la segunda de sus partidas. Por estas partidas solamente un hermano varón podría anteceder al reinado de una mujer. ¿Qué ocurría? Que si se quería volver a esta segunda partida tendría que publicarse esta norma pero Carlos IV por no traicionar o por no defraudar a sus parientes franceses no quiso hacerlo. Sería Fernando VII su hijo quien aprobase la pragmática de 1789. El 10 de diciembre de 1829 se casó con María Cristina de Borbón y dos Sicilias su cuarta y última esposa. En previsión de tener una niña quiso aprobar de nuevo esa segunda partida que su padre Carlos IV había dudado en publicar. Nació Isabel II y por lo tanto el hermano de Fernando VII Carlos María Isidro ya no reinaría. En todo caso lo haría como heredero. ¿Qué ocurrió después? Que Fernando VII cayó enfermo por lo que entonces se conocía como vicio de la sangre que no era otra cosa que la enfermedad de hemofilia. Los partidarios de Carlos María Isidro, los carlistas, consiguen en ese momento de debilidad de Fernando VII derogar la pragmática sanción de 1789 por la cual las mujeres podían volver a acceder al trono. Fernando VII milagrosamente se recupera y anula esa derogación que los carlistas habían conseguido llevar a cabo. Este suceso sería el inicio de las famosas guerras carlistas. De la unión entre Isabel II y Francisco de Asís nació Alfonso XII que contrajo matrimonio con María Cristina de Habsburgo. Tuvieron tres hijos, dos niñas y un varón que reinaría como Alfonso XIII junto a su esposa la reina Victoria Eugenia. Alfonso y Victoria Eugenia fueron padres de seis niños. De ellos a Juan le hubiese correspondido ser el rey pero no pudo hacerlo, no pudo acceder a la corona porque estábamos en época de dictadura. En 1975 el hijo de Juan subió al trono Juan Carlos I que fue nuestro jefe de estado hasta el 19 de junio de 2014, fecha en la que su hijo Felipe fue proclamado rey. ¿Cómo queda la sucesión en nuestra época en la constitución española? Bueno pues la encontramos recogida en el artículo 57.1 que nos dice que la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores y en una misma línea el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado será preferido el varón sobre la mujer y en el mismo sexo la persona de mayor edad a la de menos. Y así es como queda la línea sucesoria en nuestro país. La princesa Leonor, hija de Felipe VI y la reina Leticia, se configura como heredera al trono y futura reina de España. Le siguen por orden como herederos su hermana la infanta Sofía, la infanta Elena, sus hijos Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, la infanta Cristina y los descendientes de esta. Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene. Bueno, pues con esto terminamos nuestra clase sobre la sucesión a la corona española. Espero haberos ayudado un poquito a comprender pues bueno toda la historia monárquica de nuestro estado. Os espero en la próxima clase.